El Himno a la Alegría La Blanca es la figura de duración que vale dos tiempos. Tocar blancas no consiste en tocar dos veces la nota señalada, porque si lo hiciéramos estaríamos tocando dos negras. Y eso no es lo que se hace cuando tenemos que tocar una blanca. Lo que se hace es contar los números hasta dos, significando que la blanca vale dos tiempos y tocando la nota con un sonido constante. Esto es tocar negras. Y esto otro es tocar blancas. Veamos la partitura de la lección 2. Al igual que el material de la lección 1, las partituras de esta y de todas las lecciones van a encontrarlas en nuestra página web, AcademiaMundoDeLaMusica.com, en la sección Recursos. Bajan bien, bien abajo hasta que encuentran la carpeta PDF Videos de YouTube y ahí abren la carpeta correspondiente. Impriman las partituras. Aquí los espero. Muy bien, examinemos la partitura del himno a la alegría, la lección 2. En una partitura siempre lo primero que van a encontrar es la clave. Esta es la clave de Sol y es el signo que hace que las líneas y espacios del pentagrama puedan recibir un nombre. La clave de Sol en segunda línea significa que la segunda línea se llama Sol y los demás nombres de líneas y espacios son consecuencia de lo anterior. Sin clave, recuérdenlo, no se puede escribir música porque hay varias claves. Luego de la clave de Sol viene un 4 cuartos. Ese signo hace referencia al tamaño, a la duración de cada compás. 4 cuartos significa que en cada compás hay 4 tiempos. La explicación precisa de este concepto está en el video número 019 de esta colección. Nuevo curso para identificar los compases. Reconozca el compás de sus canciones favoritas. Así se llama el video 019. Los invito a que lo vean para que no queden con ninguna duda al respecto. Este video tiene la explicación rigurosamente minuciosa de los conceptos relacionados con esta parte importantísima que viene en todas las partituras. Vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a hacer el solfeo rítmico de las notas de esta canción, del himno a la alegría. Primero lo haremos juntos y luego ustedes lo harán por su cuenta tantas veces como lo necesiten. Comencemos. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Luego de hacer esto varias veces, ya podremos intentar tocar la melodía. Hagamos la melodía. 1, 2, 3, 4. Ahora nos toca hacer la melodía con la caja de ritmos del teclado. A un tiempo de, digamos, 80 tiempos por minuto. Con la práctica, ustedes van a poder hacerla un poco más rápido. Pero al comienzo es mejor hacerlo despacio. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Los acordes son los mismos de la lección anterior. Los invito a preparar la entrega final de esta canción. Les sorprenderá que siendo más compleja que la canción anterior, la van a entregar mucho más rápido. Empecemos a practicar la entrega final. 1, 2, 3, 4. Tengan en cuenta los pasos que tienen que completar para preparar el órgano para tocar una canción completa. 1. Escojan un ritmo que le convenga a la canción. Como esta canción está en cuatro cuartos, sirve un ritmo de rock básico. Generalmente el ritmo 01 es un buen ritmo para estas primeras canciones del método. En Yamaha los ritmos se les llama styles y en otras marcas pueden traer otro nombre, generalmente rhythm, en inglés ritmo. Ahora hay que ponerle el tempo, o sea, la velocidad a la que van a tocar la canción. Pueden ajustarlo con el botón tempo más o tempo menos y lo vamos a dejar en 80 tiempos por minuto. Ahora hay que escoger un instrumento que haga la melodía. En Yamaha los sonidos se les llama voices. En otras marcas pueden tener el nombre de tones. Pueden escoger el instrumento que les parezca más bonito. Acordeón, saxofón, piano, strings, guitarra, lo que prefieran. Ahora hay que conectar el sistema de acompañamiento automático. En Yamaha se llama ACMP o accompaniment. En otras marcas puede llamarse finger o fingered o ACM acompañamiento. Y es lo mismo. Ese dispositivo hace que cuando toquen un acorde el órgano reproduzca toda una orquesta de acompañamiento con bajo, batería y otros instrumentos que se mueven a lo largo de las notas que ustedes han generado al colocar correctamente el acorde. El último paso es poner el dispositivo que organiza para que todos los instrumentos comiencen al tiempo. En Yamaha este dispositivo se llama Synchro Start o Sync Start. En español, arranque sincronizado. Amigos, eso es todo. Toquen muchísimas veces esta canción para que les suene cada vez más bonita. También les aconsejo que toquen a diario la primera canción porque si no lo hacen, obviamente se les va a olvidar. Recuerden una cosa. Los músicos somos coleccionistas de canciones que somos capaces de tocar. Coleccionamos canciones en nuestro cerebro. Es lo que se llama el repertorio que cada uno de nosotros va a empezar a cultivar. Bien, amigos, intenten tocar numerosas veces el himno a la alegría hasta que les salga muy fluido y muy bonito. ¡Gracias! 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 Los felicito. Vamos para la lección número 3. Amigos, ustedes ya saben que el contenido este canal vale muchísimo la pena. No olviden suscribirse, señalar el dedito gordito mirando para arriba y señalar la campana para que YouTube les avise cuando les hayamos subido material nuevo. Amigos, esta es la lección número 3. Se llama música. Tiene dos cosas nuevas. La redonda, que es la figura de duración que vale 4 tiempos y las ligaduras de fraseo. Esas líneas curvas que parecen cobijar secciones de la canción se llaman ligaduras de fraseo. Las notas que están debajo de esas líneas deben tocarse muy ligadas unas de otras, como cuando se van a tocar varias notas con una flauta con una sola soplada, sin interrupciones. A ver, les muestro eso. Esta es una serie de notas ligadas. Ahora, si no las ligo, sino que las toco cada una de manera aislada, sonará del siguiente modo. Si notan la diferencia, para que nos suene más lindo hay que tocar emitiendo frases con el instrumento que estemos tocando, no tocando notas sueltas y separadas unas de otras. Muy bien, hagamos el solfeo rítmico de esta canción para verificar que todos lo entienden y lo pueden hacer. Vamos. Sol, fa, mi, re, do. Sol, fa, mi, re, do. Sol, fa, mi, re, do. Sol, fa, do, 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 sol, mi. Ahora toquemos la melodía con la caja de ritmos a un tempo de 80 tiempos por minuto. Sol, fa, mi, re, do. Sol, fa, mi, re, do. Los acordes son los mismos, do mayor y sol siete. Es hora de comenzar a preparar la entrega final de su tercera canción, háganlo tantas veces como lo necesiten, yo les mostraré como les debe quedar sonando y así terminaremos nuestra lección número tres. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Queridos alumnos ya tienen tres canciones en su repertorio, toquenlas todos los días. Nos vemos en las siguientes lecciones y ¡felicitaciones por sus logros! ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicitaciones!